Pa' que aparentar que no, que no te dolió perder Si tus acciones están gritando que regrese Y cuáles son tus intenciones, pa' que llamarme por las noches Si quedamos en dejarnos para siempre ¿Y para qué te vas si no te vas? ¿Para qué terminamos si así vas a estar? ¿Para qué me confundes cada día más? Ya dime qué pretendes en qué va a acabar No es justo por él, si al verle la cara Tienes la ilusión con la que yo te miraba No es justo por él, si al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ya sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escaparte Dime si merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo, pa' que no hagamos nada Y dime pa' qué hacer el daño mi reina Cristian No es justo por él, si al verle la cara Tienes la ilusión con la que yo te miraba No es justo por él, si al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ya sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escaparte Dime si merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo, pa' que no hagamos nada No es justo por él, si al verle la cara No es justo por él, si al verle la cara No es justo por él, si al verle la cara